Hoy estaba revisando este carrito que me lo trajeron al taller porque lo están vendiendo, y en eso veo que pasa un loco y casi se estrella, pero bueno cada quien con sus cosas. Luego escuché que estaba sonando mi teléfono así que entré corriendo para ver quién era. Hola a mi gente, un suscriptor me llamó y dijo que necesitaba que le haga un diseño a su auto, así que hoy lo vamos a estar recogiendo. A trabajar hijueputas. Bueno me iré a poner mi uniforme de chambero. Algunos centímetros más tarde. Nice. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Ya estoy listo así que vamos a por nuestra mejor amiga en estos casos, nuestra grúa. Ahora si vamos a recoger a este bro, por cierto me dijo que estaba en el bar de los moteros, creo que era ese loco que vimos al principio, ahora lo averiguaremos. A la bestia no me lo puedo creer, efectivamente era ese bro que vimos al principio. Bueno le preguntamos que le quiere hacer a su auto. Hola. Directo y conciso, quiere un diseño de la guardia nacional, supongo que es de México. Una vez que sabemos lo que vamos a hacer, lo subimos a la grúa y lo llevamos al taller. Bueno hemos llegado, así que lo aparcamos aquí ademas. Ya tenemos listo el auto para hacerle el diseño, y el dueño ya se fue, así que aprovecho y le doy unos acelerones. Uff como botafuego es hermoso. Ahora que lo veo bien está un poco sucio, así que vamos a darle una lavada. Ahora si quedo como nuevo. Bueno los de la guardia nacional son blancos, así que lo pintamos de blanco. Le pregunté muy bien si estaba seguro que quería ese diseño en este auto y me dijo que si, así que veamos como queda. ¡Suscríbete al canal! Aquí quería hacerlo de tres filas de cuadros, pero ocupaba mucho espacio, así que decidí dejarlo con dos. Lo copiamos al otro lado. ¡No mames que asco! Ahora intentaré hacer este ave síndolo, haré mi mejor esfuerzo, así que no lo voy a hacer. Les garantizo que quede bien. ¿Seis horas más tarde? Uff luego de muchísimo tiempo traté de hacerla lo mejor posible, pero bueno ahora intenté copiarla al otro lado, pero ya no tenía más espacio para los vinilos así que solo la dejaré de este lado. La primera vez que hago esto, vamos por unas domitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya lo tenemos listo ahora hagamos tiempo hasta que llegue el dueño del auto ahí llegó este bro muy bonito sbm que trae ojalá me lo preste ese es un verdadero hombre yo no pido nada a cambio pero este bro me hizo un obsequio así que muchísimas gracias eso servirá para mejorar el taller ahora sí vamos a entregarle las llaves de su auto para que se lo pueda llevar bueno ahí está espero que el diseño que le hice se haya acercado a sus expectativas bueno nos vemos pronto ayúdenme suscribiéndose bueno eso es todo bye ah 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 ¡Suscríbete al canal!